Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela. Contacto en directo para establecer ahora mismo al hilo telefónico una entrevista con la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya. Con relación a lo que va a hacer, ministra, buenas noches. Mañana arranca una nueva semana de flexibilización. Ha sido el esquema desde el primero de junio, cuando arrancó en su momento 5 por 10, ahora 7 más 7. Y por segunda vez en todo este periplo será una flexibilización perfecta. 24 estados, 24 sectores económicos activos en los 335 municipios del país, con las excepciones en los municipios fronterizos que ya son sabidas como cordón sanitario. La saludamos y nos gustaría saber algunos detalles de cómo se prepara el gobierno bolivariano, las alianzas que se han hecho con algunos comercios, tanto nacionales como también los privados, para de esta manera garantizar los protocolos de bioseguridad durante los próximos 7 días. La escuchamos. Feliz noche. Buenas noches, Barly. Buenas noches al pueblo venezolano. Un saludo para todos. Ya mañana inicia esta semana de flexibilización, tal como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro en horas de la tarde. En función de eso, nosotros queremos, por supuesto, ratificar el compromiso que desde el Ministerio de Comercio, en conjunto con todo este Gabinete Económico, hemos mantenido esas reuniones con los sectores productivos y económicos del país. Allí, cuando hablamos de los sectores económicos productivos del país, bueno, estamos hablando de industria, de las pequeñas y medianas industrias como las pymes y todos los otros sectores. Ya ellos conocen, por supuesto, esta metodología, esta estrategia que se ha trazado desde el gobierno nacional y que ha venido funcionando. Y ha venido funcionando y le permite a estos sectores económicos y productivos del país cada semana integrarse a la flexibilización. Una semana de cuarentena radical y una semana donde los 24 sectores se incorporan a la flexibilización tal como lo indicó nuestro presidente Nicolás Maduro. Allí, además de eso, nosotros sostuvimos la semana pasada reuniones con la pequeña y mediana industria, que, por supuesto, van a seguir incorporados en esta semana de flexibilización, pero con una primicia de que todo lo que es registros y notarías que estaban trabajando tres días a la semana, bueno, ya desde mañana empiezan a trabajar de lunes a viernes para que esos sectores o esa pequeña y mediana industria, en el marco de lo que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro, de protección y de reactivación de estas pequeñas y medianas empresas, las pymes, puedan entonces empezar su proceso de registro ante las notarías. Entonces, es importante que de esos 24 sectores que se vienen incorporando en la flexibilización ya quede muy claro o muy de forma como una explicación donde estamos diciendo que son lo que es notaría y los registros van a trabajar de lunes a viernes, es decir, se están incorporando dos días más. Ese es el único cambio que tenemos dentro de los 24 sectores que, bueno, ya estamos acostumbrados y que ya la gente conoce, sin embargo, los vamos a nombrar. El sector construcción, que está permitido de 8 a 1 de la tarde, ferretería de 11 a 4 de la tarde, todo lo que se refiere a la agroindustria en materia prima, química, todo lo que se refiere a esa agroindustria en el calzado, en el textil, así como el transporte, las reparaciones electrónicas, lavanderías y tintorerías, servicios de encomienda, por supuesto también las atenciones y consultas médicas, veterinarias, las agencias bancarias, las peluquerías, los talleres mecánicos, los autolavados, las papelerías y librerías, los centros comerciales, con los cuales nosotros nos hemos reunido con la Cámara Nacional de Centros Comerciales y allí van a elaborar todos los comercios que están permitidos dentro de estos 24 sectores. Es importante mencionar que desde la semana pasada, que fue la última semana de flexibilización, está desplegado un equipo tanto de seguridad como del funde, visitando esos comercios que no están autorizados. Entonces nosotros, por supuesto, eso bajó muchísimo en esas reuniones que se hicieron con estos sectores que agremian los sectores económicos productivos, centros comerciales, ferindustria, consejo de comercio, calzapime, todos estos sectores ya están en cuenta, están bien informados, que solamente son los sectores que allí indican, los 24 sectores que nosotros estamos mencionando aquí. Solamente son los permitidos en hacer las aperturas. Por supuesto, todos ellos también ya conocen el protocolo que han venido trabajando y en el despliegue que hemos hecho, podemos notar que los comercios, los centros comerciales están cumpliendo con el protocolo y el pueblo también, las personas han sido disciplinadas, conscientes, existe una concientización en nuestro pueblo, como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro, y las personas salen con su tapabocas, con los lentes, ya vemos que también se está incorporando una mascarilla facial, una mascarilla transparente, o sea, el pueblo se está cuidando. Y en función de esto, bueno, nosotros seguimos en las mesas con estos sectores. Próximamente estamos ya llevando otras propuestas de algunas otras cámaras con las cuales nos hemos reunido y que se evaluará en la comisión presidencial del COVID. Pero por ahora ya sabemos entonces que se mantienen los 24 sectores en la flexibilización, ya mencionado, y el cambio que estamos diciendo o informando es sobre las notarías y los registros que trabajaban tres días a la semana y en esta semana de flexibilización se están incorporando de lunes a viernes esta notaría y estos registros. Así que esas pequeñas y medianas industrias con las cuales nos hemos reunido y que son nuevos emprendimientos pueden ya contar, tal como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, tal como lo instruyó en la medida de proteger y reactivar a estas pequeñas y medianas empresas, empiezan los registros y las notarías a hacer los registros respectivos. Con el beneficio que bueno ya también en semanas anteriores el presidente anunció donde estas pequeñas y medianas industrias van a gozar del beneficio de que no van a pagar ningún impuesto por registrar sus empresas. Esto bueno, significa un beneficio grande para nuestras pequeñas y medianas industrias que por cualquier motivo no hayan podido registrar sus pequeñas empresas, aquí tienen la oportunidad. En tiempos de pandemia, en tiempos donde, bueno, sabemos que no solamente es el mundo sino Venezuela, aquí está un gobierno respondiendo que así como protege al pueblo en materia de salud, también está dándole protección a esos pequeños emprendedores que pueden registrar sus empresas y que están trabajando de forma operativa, pero les falta la figura jurídica. Entonces aquí tienen la oportunidad desde mañana de empezar a hacer los registros respectivos en las notarías y en los registros. Ministra, un esquema bien importante que me gustaría mostrarlo también en pantalla para profundizarlo y es exactamente estos 25 sectores que ya muy bien el pueblo los conoce, son 24 en total que se activarán en los 23 estados y el distrito capital por segunda vez de manera perfecta y están definidos inclusive por horarios en cada uno de ellos, que es el sector construcción de 8 a 1, también está el sector de las agencias bancarias de 9 a 1, todos los que son los consultorios médicos y odontológicos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, las ferreterías desde las 11 hasta las 4, las peluquerías de 10 a 4, el sector de la industria textil desde las 10 hasta las 4 de la tarde, el motor de la materia prima química de 9 a 3, los talleres mecánicos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todo lo que es el servicio personal de plomería, albañilería, se va a activar de 7 de la mañana a 4 de la tarde, transporte es el que tiene una franja más ancha de 7 a 5, es el que moviliza al país, autolavados desde la 1 hasta las 5 de la tarde, las ópticas de 7 a 12, todo lo que son las reparaciones electrónicas también desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, el sector de las papelerías y librerías de 7 a 12, heladerías y cafeterías para llevar desde la 1 de la tarde hasta las 5, lavanderías y tintorerías también en horario vespertino de 12 a 5, centros comerciales, usted lo detallaba, de 7 a 5, la fábrica de todo lo que son los equipos electrónicos de 7 de la mañana al mediodía, servicios de encomienda de 9 a 1, registro y notarías, usted bien lo detallaba, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 3 de la tarde, los eventos deportivos sin público de 7 a 11, la atención veterinaria de 1 a 4 de la tarde, los autocines en horario nocturno de 7 a 11 y el espacio que se abre para la comercialización de bisutería y espacios textiles. ¿Estos horarios cómo van a ser para cumplirse, Ministra? Me gustaría saber cuáles son los acuerdos que se han llegado con tanto los empresarios públicos y privados y al mismo tiempo cómo se está haciendo para cumplir con ese esquema de bioseguridad. Hemos visto y usted hacía de manera detallada el exhorto al cuidado de las normas de bioseguridad, pero aquellos locales que lo incumplan, cuál es la normativa que se está haciendo para que realmente sea una semana de flexibilización y se cuiden esos protocolos que van a garantizar cortar las cadenas de contagio. Desde el Ministerio de Comercio, nosotros hemos estado desplegados en los diferentes comercios. Allí nosotros incorporamos también todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional, todo lo que es la seguridad, tanto estadal, porque no solamente es aquí en Caracas, los municipales y a nivel nacional. Allí verificamos que los protocolos se cumplan, que nuestros aliados comerciales, nuestros comercios cumplan con todo ese protocolo que ya ellos conocen. Sin embargo, porque nos hemos encontrado con comercios abiertos que no están autorizados, bueno, hacemos el exhorto, hablamos con ellos, le indicamos el por qué no pueden estar abiertos. Por ejemplo, hay restaurantes que hemos encontrado que de forma, si se quiere, clandestina, están permitiendo el ingreso de personas y que puedan tener servicios allí. Eso no está permitido. Nosotros hablamos con ellos, hay una primera exhortación, pero ya en una segunda visita, y nosotros vemos que continúa con la misma situación, entonces allí nosotros tomamos las acciones que es, bueno, tenemos que cerrar el local. Allí incorporamos, por supuesto, se incorpora con nosotros todo lo que son los funcionarios para hacer cumplir todas las normativas y las leyes que tenemos que cumplir en función de cuidarnos todos, de cuidar al pueblo, porque los comerciantes también se arriesgan. Hay muchos que lo entienden, hay muchos que, bueno, buscan la forma de mejorar lo que es el servicio. Fíjense que a pesar de toda esta crisis, nosotros podemos ver que está incorporado un sector, que es el sector que hace el delivery. Vemos cómo jóvenes motorizados, bueno, están productivos, están productivos y los restaurantes no están paralizados, porque siguen haciendo su comida, preparando comida, pero para llevar. ¿Por qué? Porque nosotros todavía, a pesar de que nos reunimos con la Cámara de Restaurantes, ellos están haciendo una propuesta para también integrarse a la flexibilización y tomar las medidas respectivas, igual que la licorería, porque no podemos aceptar que haya aglomeración de personas allí en los locales. Entonces, en función de eso, nuestros funcionarios, tanto del Ministerio de Comercio como el Ministerio, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, están haciendo cumplir las leyes, están haciendo cumplir las normas. Y lo primero que hacemos es hablar con el dueño del comercio, es exhortarlo. Pero ya sí, bueno, lo que repito, ¿no? Si vuelve a reincidir en la misma situación, ya tomamos las acciones que tienen que tomarse, que es cerrar el negocio. Ministra, muchísimas gracias por su participación. Seguramente estaremos ampliando más detalles al respecto de esta semana de flexibilización. Un gran abrazo para usted y para todo su equipo. Mañana, semana histórica, la segunda de flexibilización perfecta. Lo logró Venezuela gracias al esfuerzo colectivo, a todas las normas de bioseguridad, a los tratamientos. Hoy Venezuela puede decir que tiene un porcentaje por encima de la media mundial, que está por encima del 65%. Venezuela tiene 85% de sus casos plenamente recuperados. Más de 8 personas de cada 10 que se contaminan, que se contagian, hoy están en su hogar junto a sus familias, gracias a que les salvó la vida el esquema preventivo. Mañana, flexibilización perfecta en todo el territorio venezolano, 335 municipios. Hay excepciones importantes, que son los puntos fronterizos para que sean cordones sanitarios. Se puede relajar, flexibilizar la economía, pero nunca las normas sanitarias. Si sale de casa, correcto uso del tapabocas, a lavarse las manos constantemente y de igual manera todas las normas del distanciamiento social. Mañana, por esta, la mejor pantalla, la de venezolana de televisión, tendremos cada detalle de cómo se flexibiliza, cómo se dinamiza, cómo toma un respiro nuestra economía. Y usted sea partícipe de todas las normas de bioseguridad y, sobre todo, la prudencia y la conciencia para poder vencer en colectivo a este terrible flagelo del COVID-19. Feliz noche para todos.